¿Qué es eso? ¡Un gigante! ¿Pero qué le chicas es eso a un gigante? ¡Auimba wei! ¡Auimba wei! ¡Hola chicos! Bueno, hoy estamos aquí en otro vídeo de Minecraft Vamos a seguir por donde lo dejamos Y la verdad es que me habéis estado dando un montón de consejos Abajo en la cajita de descripción Y me van a servir un montón, así que lo primero que voy a hacer hoy ¡Tío, dejadme con vos en mi casa! Tengo que averiguar cómo poner pestillo en mis puertas Otro consejito que me tenéis que dejar ahí abajo Lo que voy a hacer hoy es intentar coger un montón Un montón de hilo, necesito matar un montón de arañas Porque necesito hacerme lana Quiero hacerme una cama Luego quiero hacerme una cueva Bueno, tengo muchas cosas que hacer Así que venga, vamos para allá Tú, pírate de mi casa Anda, sígueme, vámonos fuera, anda Y tú ¡Ay, me das miedo, dice! ¿Por qué da miedo? ¿Quién? Venga, todo el mundo fuera Ya te puedes ir Y tú también te puedes ir Dejad dentro ya en mi casa Me tenéis frita que no veas Bueno, voy a buscar lo primero eso Voy a intentar hacerme una cueva Voy a buscar un montón de arañas Lo primero las arañas Que vienen por todos lados Yo no sé lo tontos que son mis aldeanos Que están todos Mírales Todos aquí cautivaos No les pienso abrir Ellos sabrán Luego salen zombies y estas cosas, ¿sabes? Porque son muy tontos Genial, se está haciendo de noche Vamos a ver si consigo Que venga alguna arañita Por ahí El clérigo sigue aquí Sin hacerse zombie Y está rezando Para que nadie le coma Tengo que rehacer su casa Tío, pobrecito Vale, vamos a empezar a buscar arañas Arañas ¿Hais hecho como? ¿Que se ha caído? Espérate, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un gigante! ¿Pero qué leches es eso a un gigante? ¿Qué es eso? ¡Dos gigantes! ¡Me están destrozando el pueblo! ¡Y nos han... ¡Ah! ¡A la mierda! ¡No es el lugar de mi pueblo! ¡Es que no le doy! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Toma! ¡Toma! ¡He matado un duete! ¡He matado a un gigante! ¡Me he matado a un gigante! ¡Toma, toma! ¡Rapáezco ahora mismo! ¡Yo no me rindo! ¡Rápido, Lili! ¡Chicos! ¡Tenemos que acabar con ellos! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Muy bien, aldeanos! La casa del clérigo ya no está ¿A qué? ¿Ahora tienes miedo o no? Tenemos que rehacerte la casa, amigo ¡Tío! ¡Un gigante! Que se vayan un poquito Se vayan un poquito por ahí a vivir la vida ¡Me han destrozado dos casas! ¡Me estoy quedando sin aldea! Esto no me parece que esté nada bien Voy a tener que mudarme, tío ¡No! ¡Vamos a tener que reconstruir la aldea! ¡Madre mía, tío! Bueno, voy a buscar arañas ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Por qué corren tanto! ¡Por qué corren tanto! ¡Por qué corren tanto! ¡No! ¡Me han quitado mi maldito! ¡Son enanos! Y estoy planteando flechas ¡Me cago en la leche con las flechas de narices! ¡Me voy, gracias! ¡Corre! ¡Es que vienen los enanos! ¡Que corren! ¡Que las pelan, tío! ¡Este es un ataque colosal! A ver... ¡Tía, date la vuelta! ¡Que estás sudando! ¡Que vienen los zombies! Tenemos que recomponer nuestra aldea Tenemos que poner muros ¡Clérigo, escóndete! A ver qué... ¿Dónde vienen los enanos? Me dan miedo, es que corren ¡Este con un caballo! ¡No! ¡Maldita! ¡Ah! ¡Tío, otra vez! ¡No! Voy a otra espada ya corriendo ¡La espada, la espada, la espada, la espada! ¡La espada! ¡Dale, con lo que sea, con lo que sea! ¡Dios mío! ¡Esto es un caos! ¡Esto es un caos! ¡Me va a matar! ¡Tío! ¡No, en serio! ¡Me tiene harta! ¡Tío, me están destrozando toda la aldea! Voy a tener que mudarme ¿Y esto qué es? ¡Va a ver de esto! ¡Ay, que me da miedo! ¡Curri, li, li! ¡Corge algo! ¡Que sea, una torcha, no! ¡La espada! ¡Maldita sea, con las flechas, las narices! ¡Toma ya! ¡Ya está bien! ¡Y tú, va a ver también! ¡Fuera, fuera, muere! ¡Muere! ¡No sé qué eres, pero muere! ¡Una araña! ¡A ti te necesitaba! ¡Dos arañas! ¡Dos arañas, dos arañas! ¡Dos arañas! ¡Dios mío! ¿Qué es? ¡Muchísimos zombies! ¡Esta noche está siendo catastrófica, tío! ¡Que es solo una noche! ¡No puedo correr más deprisa! ¡Mi casa no hay nadie! ¡Mi casa es la única que está intacta, tío! Voy a tener que decir a todos a la agresión cada vez conmigo Eh, vale, ya no tenemos parte alta de la casa O sea... ¡Arañate! ¡Arañate! ¡Muere! ¡Ahí! ¡Otro caballo infernal! ¡Otra araña! ¡Ahora, por favor! ¡Ahí viene! ¡Otro caballo allá al fondo! ¡Que no! ¡Pateado yo! ¡Pateado yo! ¡El Flammer este! ¡El Flammer muere! ¡Y! ¡Otro caballo! Pero de verdad O sea, ¿qué está pasando hoy? ¡Esto es un caos! ¡Toma! ¡Esto es la guerra! ¡El bien contra el mal! ¿Qué está pasando? ¡Qué desfase, tío! Mi casa está... O sea, mi pueblo está en ruinas ¡Un zombi! ¡Un zombi cerdo! ¡Y ahí vienen más, tío! ¡Vienen muchísimos! ¡Esta noche vienen muchísimos! ¡Estoy flipando! ¡La araña, la araña! ¡Zombis, arañas! ¡Voy a ayudarte con la... ¡Otro gigante! ¡No! ¡Un dron! ¡Esto es un dron! ¡Ah, venga, rápido! ¡Tengo que reparecer! ¡Me están destrozando mi aldea! ¡Maldita sea! ¡No, no cojáis mis espadas! ¡Un hombre lobo! ¡Me cago en la mansada, tío! ¿Esto qué está pasando hoy? ¡Esto es el colapso! ¡Flechas! ¡Tengo que hacerme ahora mismo una espada! ¿Dónde está el dron? ¿Lo han matado? No, no, digo ya Voy a quitar todos los árboles de aquí también Necesito hacer una zona clara Voy a hacer una zona minera detrás de mi casa Entonces, Dios mío Tenemos que recomponer como sea mi ciudad Porque... De verdad, ¿eh? De verdad que esto no lo había vivido en la vida Trolls también Esto ya es de fase total Voy a levantar un muro, vamos Que en el norte el muro de Juego de Tronos Va a ser tan... Tan alto Mira, mira cómo le dejan todo, tío Los que explotan Los odio a muerte esos Vale, desde luego En esta zona nadie se va a esconder Si viene alguien lo vamos a ver Talando árboles, chaval Aquí, vamos Todo claridad Quiero ver quién se acerca Aunque luego es más fácil de que nos vean también los monstruos, ¿no? Con las luces Yo qué sé, tío ¿Sabéis qué he pensado? Que a lo mejor podría conseguir hacer que nos rodee como agua Así luego ellos tardarían más en llegar Sobre todo los trolls ¿Eso qué es? ¿Un tiburón? Ay, me han dejado huevo Para la pecera Que tengo que hacer una pecera ¡Un pez! ¿Quién está pescando peces y no se los come? A ver si es solo una trampa ¿Sabes? Estoy yo llegando aquí a la trampa como tonta Mira Otro pez Dios mío, que afortunada soy en esta zona Eh, ahí hay una cueva maliciosa Cueva Islote Que hay otro pez allí ¿Es una trampa? ¿De verdad que es una trampa? Yo creo que es una trampa Estoy aquí picando como tonta Mirad la cueva esta Aquí hay creepers y tú ya verás Aquí hay un huevo Y un pez Huevo y pez ¿Pero eso qué es? ¿Un tiburón? Voy a matarlo Toma, tiburón Uy No me he atrevido No me he atrevido a matarle ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡La cueva! ¡Vamos, Lili! Sabía que te escondías aquí ¡Tú me has mirado un arco! ¡Oh, tengo un arco! Eso que es un tiburón, tío Bueno, me voy para casa Me voy para casa corriendo Voy a guardar las cosas necesarias Mira la flecha esta Dame la flecha Tío, tengo la sensación De que los días Se me pasan súper O sea, súper O sea, muy rápido, tío Son muy cortos Y luego, fíjate, macho Las noches se me hacen eternas ¡Otra vez! ¡Dejuego venir! ¡No! Tío, en serio Ya basta Los trolls de las narices Se van a enterar Vale, voy a full de espadas Me da igual ya A lo valiente, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Lo habéis matado, chicos? A mí lo que me preocupa Son los hombres lobos ¿Sabes? Lo siento, tío Te he dado Un daño colateral ¡No! De las que es... ¡Brujas! En serio, ya está bien O sea, hoy está siendo desfase, tío ¡Cuidado que te explota! ¡Cuidado que te explota! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Aunque podría explotar Al lado de esta ¡No! ¡Catapum! Ya te lo digo yo ¡Me han venenado! ¡La gorra esta asquerosa! ¡Me has envenenado! ¡Lo sé! ¡Pero vas a morir tú! ¡Me han venenado! ¡Me han venenado a muerte! ¡Pero no se hace muy maldada esto! ¡Cómo me curro del envenenamiento de una bruja! Voy a morir, voy a morir Voy a intentar estar cerca de casa ¡Ah, no, no, mira! Pero si como algo Voy a seguir envenenado, ¿verdad? La bruja asquerosa ¡No me tires nada! ¡No me tires nada, la bruja! ¡No me tires nada! ¡Oh! ¡Qué malado! Esto me lo voy a guardar Pero ya, antes de que me muera ¿Qué es esto? ¡Frasco de cristal! ¡Me encanta! Para mí Ha he guardado ¿Que para qué lo puedo usar? No tengo ni idea ¡Ah, mira! Ya puedo comer Ya no estoy envenenada Voy a comer algo Venga Pero esto no me da vida ¿Qué me da? ¡Armadura! ¡Me da armadura, no vida! ¡Y cómo me curo, tío! ¡Qué me hace campaciones! ¡Ja! ¿Qué es eso? ¿Qué diablo? ¿Qué es eso? ¿Qué? Estoy flipando pepinos, tío Con hoy O sea, estoy flipando demasiado ¿Qué leches es esto? ¡No, qué flota! Estamos tontos, ¿a qué? Deja de flotar ya ¡A por este! Tú eres fácil de matar ¡Ah, una rata que me quiere comer! Rata asquerosa ¡Esplota, que explota! ¡Tío! Ya está bien ¡Esplota! ¡Otra rata! Tío, la rata me quiere comer ¿Dónde está? ¡Eh, mira la rata asquerosa! ¡Ven aquí! Bueno, me das carne de rata ¡Otra rata! ¡Ah! ¡Me he mordido! ¿Dónde? ¿Dónde está la rata Que la tengo en la cabeza? ¿O qué? ¡Tío, socorro! ¡Corre, tío! ¿Que dónde está? ¿Dónde está esa rata, tío? ¡Vírala! ¡Ah, está ahí! ¡Ya la veo! ¡Espada! ¡Te voy a matar! ¡Buena rata! ¡Buena rata! Bueno, el zombie me da igual, ¿sabes? Ya viendo lo que estoy viendo Tengo carne ¡Yupi! Venga, me voy a guardármela ¡Un lobo! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Eso sí que ya lo puedo matar! ¡Ese es un hombre lobo! ¿No? ¡Ese se pone de pie lobo! ¡Me piro! Mira, eso no lo puedo matar Eso ya sí que Supera todas mis posibilidades de asesina La gente ya sale ¿El lobo se ha ido? ¿O me lo voy a encontrar por todos lados? Vale, la gente ya sale de la aldea Somos felices El sol sale ¡Araña! 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 ¡La necesito! ¡No te vayas! ¡Araña! ¡Dame lana! ¡No me has dado hilo, tío! Este no lo necesitamos para nada Hay que explotar Creo que hay un enderman por ahí Voy a guardar mis cosas y voy a ir a por él Porque tengo muy poca vida No sé cómo se recupera la vida Porque si como Me da armadura Pero no me da vida No sé cómo se recupera No sé si es pasando ¿Qué hace este? ¡Quita! Todos en mi casa Se me queda la espinita del enderman este Del episodio anterior Así que voy a por él ¡Un enderman! ¡Está ahí! ¡Madre mía! Espérate, voy a guardar mis cosas y voy a por él Voy a intentar matarle Que este día Y esto puede jugar a mi ventaja Vale, le voy a decir a un soldado que me siga Tío Ven, sígueme Vamos a por el enderman Voy a morir Yo tengo muy poca vida Está por aquí ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Ya lo veo! No le envíes a los ojos No le envíes a los ojos ¿Dónde está? Mapa, mapa Por aquí No le envíes a los ojos No le envíes a los ojos ¡No le envíes a los ojos! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! Y no me ha dado nada especial Os lo he dado a esta tía Tía, somos unas catacracks Este ya no nos ataca esta noche Bueno, a lo mejor su familia, ¿sabes? Pero no lo sé No sé qué va a pasar hoy Estos, insisto Voy a abrirles Porque ya está bien de que salgan así Vamos Ya podéis salir, ¿sabes? Ahí, ya podéis salir Estupendo ¡Hala! ¡Salid! Voy a decirles que me sigan a todos Mi ejército y yo A ver dónde hay malos aquí No hay malos Necesito arañas, tío ¡Aquí! Araña, araña, dame la... ¡Dame dos! ¡Toma dos! Me falta creo que una más solo ¡Arañas, arañas! Voy a alejar a que se venga solo uno Puedes irte Pero tú no Tú ven conmigo ¡No se hace toda la araña! ¡Aquí, aquí! ¡No te veía! ¡Otra, otra! ¡Cuidado! ¡Estamos en unidad de arañas! ¡Quitad que es el mío! ¡Ah! ¡Por detrás, la pataca! ¡Emboscada! ¡Emboscada total! Vale, ya está ¡Araña! ¡Araña por aquí! De hecho, creo que viene otra por detrás ¡Otra por detrás! Menos mal que me he traído a mis soldados De la protección ¡Mira cómo me protegen! ¡Me encanta! ¡Mucha araña! ¡He conseguido muchísima araña! ¡Voy a hacerme una cama! ¡No me lo puedo creer! Vale, arañas, no veo más ¡Uy! Me voy a casa que no me queda casi vida Voy a hacer que todo sea un islote Voy a unir mar con río ¿Qué ha pasado ahí? ¿Alguien ha muerto? ¡No! ¡Aquí no, tío! ¡No la vais a explotar! ¡No la vais a explotar! ¡Es que se acerca la aldea! ¡Estoy condenado! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Me voy! ¡Que no tengo nada de vida! ¡Corred, pasad! ¡Uf! ¡Madre mía! Vale, yo creo que lo voy a dejar por aquí por hoy Voy a ver si yo puedo hacer la cama Si no me equivoco es así, ¿no? A ver, uno más ¡Toma una cama! ¡Dios mío! ¡Tengo una cama! La voy a poner ahora mismo A ver ¡Eh, tía! ¡Rera roja! ¡Cómo me gusta mi cama! Voy a dormir Voy a probarla ¡Se ha hecho de día! ¡Oh my god! Esto es un super avance para mí ¡Dios mío! ¡Hemos conseguido una cama! Esto es super alegría ¡Oh! Ya voy a poder rehacer mi aldea ¡Bien! ¡Punta para Lily! Con todas las ganas que tengo Y con todo ¡Ay, qué emocionante! ¡Me encanta! Pues bueno chicos Ya sí que sí Creo que lo vamos a dejar por aquí por hoy Espero que miréis en los comentarios ¿Qué opináis? Creo que la cosa se me está empezando a dar un poco mejor He matado a un enderman He matado a otro Se mata un montón de cosas Brujas Si es que me está viendo un montón de cosas Entonces De verdad que creo que la mejor idea para intentar reconstruir mi aldea Es hacer como un surco Que sea todo de agua Un río ¿No? O algo así Y para que no puedan pasar tan fácilmente Aquí nuestros que hicimos los monstruos Así que como siempre Déjame tus consejos Si te ha pasado esto De que te estén destrozando la aldea ¿Tú qué hiciste? Dime abajo en los comentarios ¿Qué crees que debo hacer más rápido? ¿O qué debo hacer para salvar a todos mis aldeanos? Que creo No están muriendo muchos Pero es que el clérigo tiene la suerte de la vida Que no tiene ni casa ni nada Duerme a la intemperie Y nadie le hace nada Yo creo que es Pues eso Porque reza mucho o lo que sea No sé Así que nada chicos Lo he dicho Dale un dedito arriba si os ha gustado Que eso significa que queréis más Minecraft Que creéis que lo estoy haciendo un poquito mejor Sé que no soy la más pro La más chetada Pero estoy aprendiendo con vosotros Que me estáis dando un montón de consejos Así que nada chicos Por fin tengo la cama Y yo ya estoy feliz Así que os mando un besazo enorme Y nos vemos el próximo vídeo Y seguenos ¡Chao! El escorpión de la muerte me va a envenenar ¡Dios mío me está dando! Con su aguijón ¿Qué me ha dado? ¿Carne? 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 ¿Me ha dado carne? ¿Se puede comer? Un escorpión ¿Me va a dar de comer? Alimentación buena